La violencia no es solamente física, no se sucede. Nuestras voces no eran escuchadas, eran ignoradas. Nuestras voces se convierten en exigencia, porque tú te sumas a ellas. Hace 30 años declaramos el 25 de noviembre como el día de la no violencia contra las mujeres. Ojalá este sea el último año. Nuestras voces se multiplican por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Libre de violencias. Libre de violencias. Libre de violencias.